La metáfora de la gallina desplumada Se dice que en una de sus reuniones en Stalingrado, Yosif Stalin, dictador soviético, durante el periodo de 1878 a 1953, solicitó que le trajeran una gallina. En cuanto la trajeron, la tomó fuertemente por el cuello con una mano y con la otra empezó a sacar sus plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. De esta forma, logró quitarles todas las plumas y les dijo a sus ayudantes. Ahora observen lo que va a suceder. Colocó a la gallina en el piso, se alejó de ella a una distancia de dos metros y cogió en su mano un puño de trigo, mientras sus colaboradores observaban, asombrados como la gallina asustada y adolorida corría detrás de Stalin, mientras este le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados, entonces Stalin miró a sus ayudantes con desdén y arrogancia, quienes se quedaron perplejos y estaban totalmente sorprendidos. Y les dijo, así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Olvidan fácilmente lo mal que pueden haberle administrado sus presidentes o sus gobernantes, o sus políticos a pesar del dolor que les causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida. Para uno o dos días se someten y vuelven a doblegarse por el gobierno de turno. La mayoría de los gobiernos les conviene simplemente un ciudadano adormecido y sobre todo dependiente siempre de necesidades fabricadas. Cierto o no, este relato nos ilustra muy bien cómo ciertos políticos se las ingenian para gobernar engatusando a sus ciudadanos. Más allá de querer hacer el bien a un pueblo, quieren satisfacer sus más oscuras necesidades de dominio, superioridad, ambición y poder, aprovechándose de la ignorancia, necesidades y debilidades de la gente a la que gobiernan o a la que creen proteger. A lo largo de la historia hemos visto cómo ciertos políticos manejan el poder controlando los medios de comunicación y por supuesto manteniendo con miedo a su población. El miedo es el dolor que se les causa como sucedió con la gallina. No hay vocación de servicio y algunas leyes no se hacen para protegernos, se hacen para proteger a los grandes. Así que recuerda, no creas todo lo que te dicen, pues muchos solo te dicen lo que quieres oír, porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla para luego beneficiarse de ti.